Sebenauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor Utilizando bases de datos SQL Server Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Sebenauta, ya te habrás podido dar cuenta en el video pasado Video número 10 Que fácil fue traernos desde el formulario de búsqueda Rellenar una tabla enlazada con una clave foránea Ok, eso lo hicimos acá en el registro de vendedores Aquí lo ves, entonces aquí colocamos solamente Creamos acá un método de nombre GetProductosVendedor Hicimos las respectivas modificaciones Ok Y lo llamamos desde el formulario Modificamos acá, nada más, acá en el formulario La clase, aquí en este caso, seleccionada Que era DataTableDTProductos y DataGridView1DataSource Enlazándolo a DTProductos Te das cuenta entonces que sencillo es Muy bien Vamos ahora, ya en este video número 11 A ver como podemos hacer para crear un reporte Ok, para ello vamos aquí un momentico al cuadro de herramientas Y vamos a añadirle a este formulario un menú Colocamos un menú de strip Claro, también puedes colocarle un botón En este ejemplo vamos a colocarle un menú Vamos a colocarle aquí archivo Por ejemplo Y aquí reporte Muy bien Entonces, esta es una aproximación De lo que queremos ver Con el Crystal Reports Que vamos a profundizarlo un poquito más En la aplicación de prueba que vamos a hacer En el transcurso de los próximos videos Entonces, lo que hacemos es Ubicarnos aquí En reporte, ¿verdad? Y acá es donde vamos a hacerle doble clic Y aquí en esta parte de acá es donde vamos a comenzar A escribir el código Por los momentos Tenemos eso allí Ahora Guardamos Control S Vamos a ver como añadimos un reporte Clic botón derecho sobre el proyecto Y vamos a agregar Le decimos nuevo elemento Muy bien, Sibenauta En este video número 11 Vamos a crear un reporte parametrizado En el video siguiente Vamos a crearnos Vamos acá a sentar las bases De nuestro reporte parametrizado Y luego en el video siguiente Vamos a crearnos un formulario nuevo Que va a ser como nuestro preview La vista previa de este reporte ¿Ok? Entonces Marcamos donde dice Crystal Report Aquí le cambiamos el nombre Vamos a colocarle aquí Reporte Vendedores O vamos a colocar aquí Como son productos Reporte Ventas Reporte Ventas Le doy agregar Ok Ven las partes Acá de las referencias Como él automáticamente Comenzó a colocar referencias Que tienen que ver con Crystal Decisions Y a la vez con Crystal Reports ¿Ok? Muy bien Aparece En la galería de Crystal Report Que esto es un Asistente ¿Ok? Si vienes de Visual Basic Ya debes estar familiarizado con esto ¿No? Vamos acá A crearlo Para los colegas Que no vienen de Visual Basic Y ver Como lo podemos llamar Desde C Sharp Porque estamos trabajando Es con C Sharp Usamos el asistente De informe ¿Verdad? Y marcamos en Standard Le damos Aceptar Nos aparece Datos Elija los datos Para elaborar el informe Vamos a crear Una nueva conexión ¿Ok? Marcamos aquí Crea una nueva conexión Y nuestra conexión Va a ser una conexión OLEDB Adobe Muy bien Nos salen aquí Todos los proveedores OLEDB En este caso Vamos a seleccionar SQL Server Le doy Siguiente Luego me dice ¿Cuál es el servidor? Entonces Al colocarle acá El servidor Le hago clic El detecta Que es Apocalipsis El servidor Ya lo venimos Utilizando Desde el curso De base de datos Con SQL Server Marcamos acá En seguridad integrada Y escogemos AdventureWorks Como base de datos ¿Verdad? Aquí tenemos Las otras bases de datos De prueba Que creamos En el curso De SQL Server B de prueba Y B de queries AdventureWorks Le damos Siguiente Bueno acá Me dice OLEDB ADO Me da una serie Aquí de características Y bueno Le digo Finalizar Como te puedes dar cuenta Ya se estableció Una conexión Acá Que es AdventureWorks ¿Verdad? Y aquí tenemos Las diferentes Las diferentes Características Que tiene AdventureWorks Las diferentes tablas En este caso Voy a seleccionar Una tabla En Purchasing Tenemos Tablas Y tenemos Vistas Ok Vamos a Trabajamos En el video pasado Con Product Vendor Y con Vendor Esas son Las dos tablas Con las que hemos Trabajado Como queremos Un reporte Parecido A lo que tenemos En la cuadricula Vamos a seleccionar Product Vendor Y lo pasamos Hacia acá Aquí tenemos Entonces A Product Vendor Y le damos Siguiente Aquí tenemos Los campos Ok Entonces ¿Qué necesitamos Aquí en estos Campos Los campos Que voy a Mostrar Bueno Necesito En primer lugar El Product ID Necesito El Vendor ID Necesito El Standard Price El Last Receipt Date El Seis campos Son los que tenemos En La cuadricula Cuando vemos Los registros De vendedores Ok Le damos Siguiente Ok Acá no lo voy a Agrupar Ok Le digo Siguiente Que así voy a Agrupar No Este es Opcional Le doy Siguiente Acá me dice Selección De registro Por donde Quiero Filtrar Ok Voy a Finalizar Voy a darle Siguiente Ya que Voy a Es A utilizarlo Por medio De parámetros Voy a utilizar Este tipo De reporte Si ven Nautas Puedo utilizar El estándar Sombreado Verdad Ejecutivo Voy a Utilizar Este Borde Rojo Azul Y le doy Aquí también Tienes Uno Cuadro Marrón Verde Azulado O sea Tu ves Cual es El que Mejor Se adapta A tus Necesidades Yo voy a Tomar Este Borde Rojo Azul Le doy Finalizar Y Estamos Listo Entonces Aquí tenemos Nuestro Diseño Nuestro Diseñador Ok Principal Acá En La Pantalla Muy Parecido A Los Distintos Informes Que ya Conoces Pero Como ya Sabes Es Más Complejo De manejar El Crystal Report Yo puedo Utilizar Aquí Una Vista Previa De Informe Principal Veamos Como Es Esto Aquí Tengo Product ID Pero Aquí Me Veis Que Aquí Tengo Una Vista Previa De Todos Los Vendedores Es Es decir De Toda La Tabla Y Acá Puedo Seguir Revisando Las Demás Páginas Ok Estoy En La Página Número 3 Solo Puedes Ver Por Acá Abajo Tengo Una Vista Previa Verdad Pero Yo Solamente Quiero Mira Suponte Aquí Tengo Yo Varios Que Están Por 78 Y Por 54 Suponte Que Yo Quiero Ver Nada Más Los Que Pertenezcan Al Código 78 O Al 54 Entonces Eso Lo Bien Si ven Ata Entonces Acá Nos vamos A donde Dice Campo De Parámetro Le Decimos Nuevo Y El Me Dice Aquí Verdad Nombre Le Coloco ID En El Texto De Solicitud Vamos A ver Un Momentico Aquí Ok Vamos A ver Cancelar Vamos A ver Aquí Campo De Base De Datos Aquí Tenemos Product ID Que Viene De Product Vendor Vamos A Vendor ID Ok Le Decimos Nuevo Aquí En El Parámetro Colocamos El Parámetro ID El Texto De Solicitud Va A Ser Por Lo General Uno Coloca Aquí Siempre El Nombre De La Tabla En Este Caso Product Vendor Y El Campo Product Vendor Punto Y El Campo Sería Vendor ID Bueno Como Sabemos Si lo Dejamos De Cadena Que Su Valor Por Defecto El No Va A Crear El Parámetro No Veamos Acá Vamos A dejarlo Aquí Por Defecto En Cadena Veamos Cerramos Acá Cerramos Acá Nos Vamos Aquí Vemos Que Se Creó El Campo De Parametro ID Verás Si No Lo Ves Despliega Aquí Para Que Lo Veas Acá Nos Vamos Acá Al Asistente De Selección O Al Select O Al Expert Select Ok Y Vamos A Escoger A Vendor ID Que Es El Campo Por El Queremos Filtrar Y Por El Que Creamos El Parámetro Si Le Voy Aquí Pero Me Da Una Información Importantísima Me Dice Tipo Número Entonces Lo Que Tengo Que Hacer Es Lo Siguiente Cibernauta Me Voy Aquí Le Digo Editar Y Le Cambio De Cadena A Número Le De Aceptar Ahora Si Me Voy Al Selected Expert Asistente De Selección Escojo Al Vendor ID Y Le Digo Aceptar Aquí Le Coloco Es A Y Lo Primero Que Me Va A Salir Aquí Es El Parámetro Ahora Aquí Lo Es Le Aceptar Y Tenemos Nuestro Parámetro Listo Es Que Le Coloca Aquí Un Ganchito Muy Bien Entonces Vamos A Guardar Esto Guardamos Todo Bien Cibernauta Entonces Ya Teniendo Listo Nuestro Parámetro Acá Vamos A Irnos Al Registro Vendedores Aquí Donde Quedamos En el Tool Strip Menu Ítem Cuando Le Hagamos Clic Acá Sobre El Menú Y En la Parte De Reporte Muy Bien Entonces Este es El Fragmento De Código Donde Tenemos Que Comenzar Nuestra Codificación Para Llamar Valga La Redundancia Al Reporte Hecho En Crystal Report Entonces Utilizamos Las Creamos En primer Lugar Un Objeto Report De Tipo Crystal Ok Aquí Tenemos Crystal Decisions Punto Luego Marcamos Crystal Reports Punto Luego Marcamos Engine Punto Y Luego Report Document Report Document Colocamos Acá La Variable Que En Este Caso Vamos A Llamarla Reporte Y Le Decimos Es Igual A New Y Aquí Tenemos Nuestro Crystal Decision Punto Crystal Reports Punto Engine Punto Report Document Esto Es lo Que Vamos A Colocar Pero Con Paréntesis Paréntesis Para Crear El Objeto Reporte Ok Bien Entonces Vamonos Vamos A Utilizar La Variable Reporte O El Objeto Reporte Que Lo Tenemos Por Acá Y Vamos A Utilizar La Propiedad Load Para Cargar El Reporte Como Se Utiliza Esto En Primer Lugar Colocamos Acá Un Arroba Y Luego A Continuación La Ruta Donde Va A Estar El Reporte Cibernauta Cerramos Aquí Ahora Cuál Es Esta Ruta Muy Bien Vamos A Hacer Lo Siguiente Aquí Tenemos Curso De C Sharp Avanzado Y Tenemos App Cliente Servidor App Cliente Servidor Y Donde Está Guardado El Reporte Ok Entonces Vemos Aquí Está Informe Crystal Report Entonces Esta Es La Ruta Copiamos Y La Pegamos Acá Una Rayita Más Y Le Ponemos El Nombre Del Reporte Que Es Reporte Ventas Como Lo Ves Aquí Punto RPT Ok Muy Bien Nos Faltaría Entonces Lo Que Tiene Que Ver Con El Parámetro Y El Código Bien Entonces Para Poder Utilizar El Parámetro Utilizamos Crystal Decisions Punto Shared Punto 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 Parameter Field Por acá Lo debemos Tener Parameter Field Eso es Y acá Colocamos El nombre Del parámetro Podemos Podemos llamarlo Campo Parameter Punto Punto Y coma Entonces Ahora Le pasamos El id Campo Parameter Ya lo tenemos Acá Igual A Reporte Porque Primero Vamos A Trabajar Con El id Reporte Punto Parameter Field Ok Y Encerramos Acá El Id Punto Y coma Listo Entonces Por último Hacemos Campo Parameter Punto Colocamos Current Values Punto Add Value Y dentro De paréntesis Le colocamos El Código Campo Código Aquí lo tenemos Código Muy bien Entonces Esto Quizás Vea Acá Un poquito Enredado Complicado Esto Es lo mismo Para todos Los reportes Que tengas Que usar Utilizando Parámetros Entonces Lo que hay que Hacer Es aprenderse La parte Del código Como se Crea Primero El objeto Reporte Después Utilizar La función Load Después Definir El campo Parametro Asignar El valor Del id Y luego El Asignarle Código Que es por donde Vamos a trabajar Con nuestra Variable Vamos a guardar Todo Cibernauta Y en el próximo Video Vamos a pasar A desarrollar El formulario Que nos va a permitir Trabajar Con la vista Previa De este reporte Se da entonces Hasta el próximo Video Video